¿Pero te van a querer que te entierre o incineres? No, no, enterrarme. A mí eso de quemarme no. Y que sí, hijo mío, para servir para los gusanos. Sí, sí, sí. Yo por lo menos que sirva para algo. A no ser que me hagas un diamante. ¿Puedo hacerte un diamante y llevarlo así? No, no, no. ¡Ay! Puedo hacer en blan de vídeo Carmen Perapacón de Asbler. Y hago los vídeos así siempre. En blan de, ¡uh, mira qué bonito! Y si algo me gusta hacer... ¡Oh! ¡Bienvenidoos! Soy Carmen Perapacón. En Asbler. Y os traemos otro vídeo de... Reacciones. ¿A qué vamos a reaccionar hoy? Hoy vamos a reaccionar al sótano de las golondrinas de México. Visita al inframundo. Del canal de Facundo. Me gusta mucho lo de visita al inframundo. Con Facundo. Pipa Facundo. No pienso dejar este mundo sin probar pipa Facundo. Pero me gusta mucho el visita al inframundo. Es que me imagino que me va a dar miedo. Me imagino que va a ser precioso. Ya, pero me gusta el nombre. Sí, ya, ya. Me parece... Que aquí a la señora todo lo que se hacienda le gusta. A ver, pero imagínate que va a ser un sitio que te dicen el inframundo. Yo mientras que sepa que voy a salir con vida de ahí, que lo llamen como quieran. Por cierto, daros muchísimas, muchísimas las gracias a todos los que estés viniendo y todos los que nos ponéis recomendaciones en los comentarios, muchas gracias. Y si tienes algo que recomendarnos, un vídeo que te parezca bonito, interesante, curioso, lo que sea, ponlo en los comentarios porque estamos los dos siempre leyendo y contestando. Y si esta es la primera vez que nos estás viendo, te invito a que le dejes al botón de suscribir porque subimos vídeos todos los días. El inframundo, wow. Me estás engañando, wow. Con el inframundo, wow. Esa señora se merece un gozo, un Oscar y todo. Todo. Hasta un Grammy le ha dado eso. Todo. Vamos a bajar el sótano de las golondrinas. El tercer abismo más profundo del mundo. ¡Madre mía! Mira, 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 mira. Y no es el más profundo este. La vida, tal cual, depende de esta cuerda. Fuera se rompe, morimos todos. Es una locura estar aquí abajo. Es impresionante. ¿Y para subir? Hay gente que te bajen aquí y te dejen. Trepando en serio, ¿segura? Esta historia estará contada medio tarantinesca. Ya conocieron el final. Estamos vivos. Hemos venido al sótano de las Cotorras. Oh, que la chingada. Nos despertamos a las 4 de la mañana. Para ver cómo salen en la mañana 3 millones de aves en busca del mar del Golfo. A unos 200 kilómetros de aquí. El día de Año Nuevo, en la mesa de al lado, había un pinche loco que no paraba de hablar. El sótano, que no son golondrinos, que son vencejos, que 500 metros, que soy el único que baja. Este güey, puro choro. Le dije, a ver si es cierto. Llévanos. Ese loco que está ahí. Ese güey. Ese güey. ¿Confiarían en un güey que tiene tatuado en la panza un demonio? Ni madres. Pues ese eres tú, güey. Ya sé, güey. ¿No confiarías tú en ti mismo? A veces. Madre mía. Vamos a bajar el sótano de las golondrinas. El tercer abismo más profundo del mundo. Por dios. ¿De veras? ¡A huevo! ¡Qué incone, eh! Mira, mira, mira. Es que parece como que tienes un agujero ahí en medio, eh. 13 maravillas de México. Y va a estar poca madre. ¿Cuántas veces has bajado? Como 500. O sea, que parecerá ya un paseo. Ah, bueno. Si te caes de arriba. Tenemos tres segundos de anclaje. ¿Ok? ¿Meta? Sí, güey. ¿Con uno basta? Ya lo sé, pero tengo que meter tres por la gente porque luego les da miedo. Yo bajaría nomás en el árbol, güey. Me vale madre. ¿Te vas conmigo? Sí, vale. ¿A quién le tienes más confianza? Yo ya estaría llorando, hijo. No sé, no sé. Chujete. Mira, Tutu. Lo más cabrón que habías hecho en tu vida, no sé qué era, pero... Esto sería lo más cabrón que has hecho en tu vida. Pero ya que lo hagas, tu límite se va a ir a quién sabe dónde. Es un paseo al infierno, al inframundo. Esta perro, ¿no? Yo a mis nueve años no hacía estas cosas. Este güey no sé por qué las hace. Sí, pero su papá está loco, güey. Ay, puta madre. Ya te caí un pedazo de lengua, cabrón. ¿Tienes que tiene un poquito más de miedo esto? Para que baje conmigo. Vale. Vale, tú. Baja conmigo tú primero. A ver. ¿Quién es el que menos quiere bajar primero? Vas a bajar primero. Sí. Tenemos que firmar algo como si... Si tú mueres, ¿por qué? ¿En serio? ¡Dios! Sí, pues cuando tienen que firmar eso es importante. Santa María, madre de Dios. Oye, tráeme las pastillas del epilepsia, güey, que no me las tragué. ¿Qué? 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 Es lista de descensos o de decesos. Mira, ese güey está deteniendo la cuerda. Si ese güey se cae o se tropieza, nos vamos todos para abajo. Claro. Oye. No te apendejes. No saques el celular. Vamos a hacer un descenso. Por Dios. De 400 metros. Es un tiro vertical muy profundo. Es una actividad súper chida. No quiero que por ningún motivo abajo se quiten los cascos. Para nada. Ni siquiera para el self. Porque si en el momento que tú te quitas el casco para tomarte un selfie, se nos llega a caer un fierro de estos o un radio, es un proyectil en tu cabeza. Son 400 metros de tiro vertical. La cuerda nuevecita. La segunda vez que la uso. La primera se reventó. Nada puede malir, Sal. Esto es importante. Cuando nos duvan, van a sentir un bungee. No quiero que griten, porque está prohibido gritar. Porque aunque los vencejos ya se fueron, hay loros, hay halcones. No podemos perturbar con ruidos. En plan, estoy nervioso viendo el bungee. Yo también, eh. ¡Párale, cabrón! ¡Ay, wey! Tranquilos, relajados. De repente, te vayan subiendo y sientas que paran. Espera, 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 espera. ¿Te suben así? Dos días por regresar y te suben. Pues sí. Es porque... Es porque agarran un poquito de aire, ¿ok? Aquí está prohibido usar winch, motores. Todo es manual. ¿Cuántas veces has bajado aquí? Una. ¿Y cómo fue la primera vez? Estaba súper nerviosa porque tenía seis años. ¿Y ahora ya no estás nerviosa? ¿Qué le dices a los que están nerviosos? No. Es que se van a divertirme mucho y van a... ¿Se van a quedar con nosotros? Sí. ¿Qué pensaba que le dices? No estén nerviosos. No. 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 Yo voy a ir midiendo porque a mí no me vas a dar gato porque... 435 metros. Voy a ir 10 metros. 10 metros. Es de A1, tú de ese, ¿no? La foto antes de bajar porque quién sabe quiénes regresen. Vaya. ¿Qué? Ahí está. ¿Qué? Ahí está. ¿Se va a bajar a todos con todo normalidad? Tengo que ser la primera porque tú eres el sacrificio humano. Ah. ¿Se sienta? ¿Se sienta, doña Delia? Pues yo quería hacerlo, ¿eh? Pues yo quería... ¡Ay, sí! ¿Para qué es eso? ¿Para nuestra ropa? Puede ser, ¿no? Sí. Ya llegaron nuestros compañeros. Puede ser, sí. Al inframundo. Ahora la cuerda va de regreso. Claro, por el... Venga, Totó. Piensa en todo momento que si no lo quieres hacer, no lo haces y ya. Totó es completamente seguro. Todo lo que juega aquí es tu mente. ¡Oh! ¡Oh! Venga, vale. Gózalo, siéntelo. Pero que va a agarrar más allá, hombre. No va de algo. Es una locura estar aquí abajo Es una locura bajar la parte de la cuerda Pero ya estar aquí Sabe impresionante Es un paisaje nunca antes imaginado Por eso digo que San Luis Potosí No sé si lo soñé o lo viví Sabes como si fuera arena, güey Agarras esta mierda Y si la ves, güey, mira Son puros patas, güey, alas Ojos Son puros de insectos, ya viste Comen artrópodos, güey O sea, comen Esto es pura caca de pájaro Es una montaña de caca de pájaro Porque se resguardan aquí Porque ahí sí llueven Se nos duermen pegados en las paredes Así con las uñitas La verdad es que tiene que ser un paraíso para pájaros Cada pájaro, por su metabolismo tan veloz Porque vuelan a 160 kilómetros por hora Come 10.000 insectos por día Cada pájaro Cada uno Y salen aproximadamente Tres millones de aves ¿Viste? ¿Tres millones salieron? Sí, güey Guau Mira Este es el otro yo Mide 112 metros Por eso tiene profundidad de 512 Nosotros ahorita bajamos 400 Mira, ven a verlo Aquí se ve Mira, güey No seas... Madre, mam, mam, mam Oh, 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 oh ¿Y lo bajaste? Lo he bajado dos veces ¿Y qué tienes? No, no mames Qué pedo, güey ¿Qué onda, güey? Bichis es espeleólogos Valen, verga, güey Haciendo hablar vechejos Espeleólogos Espeleología En el sótano de las golondrinas Madre mía Entonces, ahí Si tú pudieras romper Te podrías meter y seguir Continuar Quién sabe a dónde va Y aparte, ¿sabes qué he visto aquí abajo? Unas pinches de ratas Así Más grandes que Peña Nieto De este tamaño Las pinches ratas Entonces Quiere decir que Tienen salida ¿Qué comen? Entonces esta madre está conectada Como con otras Otras A ver, chale, ¿dónde es eso? ¿Hasta dónde dará eso, güey? Vos Porque imagínate que te bajen aquí Y te dejen Imagínate No mames ¿Por dónde subes, güey? Después de bajar 400 metros No doy cuenta Que estamos frente a las puertas El infierno El sonido rebota como 10 segundos No se oirá en el celular Pero se oye, se oye Y de repente Como que llega un punto En el que empieza a sonar Más fuerte otra vez Algo pasa Como esto es una campana Claro Es como que empieza a sonar Rebota así en las paredes Y luego como que Empieza a hacer que Y es una reverberación Loquísima No mames Ya vienen los cotorros Esto ya valió Madre No se va a decirte No se va a decirte todavía faltan algo muy extremo la subida casi creo que es peor la subida que la bajada pero te arrepientes de haber bajado aquí está el vídeo donde yo estoy llorando date date va a estar increíble vente vente no te preocupes el elevador tenec tarda más la subida verdad un poquito porque van de a dos y fuera de una sola es muy rápido tienen que bajar tienen miedo lloren y después creo que es peor la subida me daría más miedo la subida ador tenec a dónde vas adiós amigos ay el niño tiene sueño ese cuerdos es elástica sí güey es un bonje ay joder jajajaja ay joder se está subiendo ¿sabes algo que me recuerda? a Rudolf y al resto de renos cuando hacen así un poquito para arriba para arriba mira, mira, mira que pequeñito parece una hora después cabrón pensar que tu vida tal cual depende de esta cuerda si, esta la cuerda se rompe morimos todos en lo que dice el mundo estas madres cargan dos toneladas ay, puto ese muelleo se siente perrísimo si está extrema hacer esto eso es lo que me daría mi miedo, ¿verdad? muy perro mira, está abajo pero que está quieto, tío está quieto me agobiaría muchísimo eso es como una cara de un troyano es verdad ajá, exacto es como el casco de un troyano algunos centímetros más tarde ¿ves? a mí se me agobiaría puto mirar para abajo yo tendría que sentar para arriba, para arriba, por favor ¿cuánto tardarás en caer desde aquí? bueno, ya se ven los rayos del sol estamos llegando a la cima la luz yo casi no prefiero la última yo prefiero la primera si, 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 si es que esos muchachos están ya cansados los colores yo por eso la primera que tengan bien de energía sí, a mí me gustaría hacerlo, la verdad no me niego me niego ya desde antes de ir me niego ay, a mí sí a mí sí me gustaría por favor pero sí no, no, no te lo juro he tenido el corazón en un puño durante el vídeo no, me niego muy bonito yo voy a ver las golondrinas como vuelan pero yo abajo pues yo sí a mí sí me gustaría no, no, no ay, no ay, por favor pues yo ver ese paisaje tan ay, sí me gustaría mucho no es que procuro no mirarte a los ojos para que no me intentes convencer voy a intentar convencer para que vayas que sí, hombre no, no, no pero si tampoco es tanto no, no, no es nada casi 500 metros para abajo un 8 que ahí que se te rompa creo que no no, no no bueno mira, muy bonito me haces fotos desde abajo yo lo veo y qué bonito no, lo vas a hacer hay que perder el miedo pero que eso no es miedo que eso es vértigo sí, eso es miedo y el vértigo qué es el vértigo qué es miedo hay que ver hace unos meses fui o sea, lo han hecho el niño y el niño no lo vas a hacer tú bueno, a mí eso me importa una mierda que ellos se quieren matar no es mi culpa pero si no se han matado ya, pero quita, quita, quita quita, quita seguro que muere una persona cada 80 millones y yo soy ese uno que no ay, pues sí yo veo la golondrina qué bonita ole, ole uy, qué bonito pero venga los caracoles llévanme al hotel no, que no que en plan que mi tío me intentó convencer para subirme en su avioneta y literalmente se me fue el punto bueno, pero ahora literalmente con 20 años bueno pero vas cambiando con el tiempo el tiempo la adrenalina del viaje sí, sí eso va a ir cambiando va a ir cambiando ya veras ya veras vamos a otras vainas bueno, pues hasta aquí nuestra reacción al sótano de las golondrinas de México muchas gracias por habernos visto y hasta el siguiente vídeo bye